Yo creo que por algunos factores que están afectando este tipo de proveeduría aquí en Durango, de los traslados que estamos un poquito alejados de las carreteras, están influyendo en que los productos sean un poquito más inflados en precio y yo creo que eso nos puede perjudicar, como siempre nos ha perjudicado, estar un poquito más alejado de los estados grandes de la República Mexicana. Esperemos que esto se corrija rápidamente y que en algún tiempo no muy lejano podamos estar en iguales circunstancias que cualquier estado de la República. ¿Qué productos han visto, se han encarecido más? ¿Ha sido generalizado? Ha sido generalizado totalmente porque aquí todo lo que llega a Durango llega por carretera y la verdad estamos un poquito aislados. Se está incrementando el costo de cada producto de manera muy exponencial. Es totalmente de acuerdo y la verdad te digo que no es culpa del comerciante, no es culpa de las circunstancias en las que vivimos en Durango y te digo que esto de alguna manera siempre lo hemos padecido. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero sí este tipo de lejanías por la tardanza en que lleguen los productos y servicios aquí de Durango encarecen.